un político con el cual te sientas sombradamente identificado. Todo el mundo lo sabe con mi compueblano porque yo soy de Gurabo con Hipólito Mejía, no por la parte política sino por la parte del comediante. En un momento a mí me asociaban un poquito con Jony y la gente me decía mira ten cuenta porque hay rumores de que Lionel y Jony tenían algo. Yo dije tranquilo que el que le robo a ladrón tiene 100 años de perdón. Yo quiero ser con Margarita, quiero que ella sea mi amante de verdad que sí, no sé tengo esa fantasía de ella y yo en el acto y decirle, esto va a poner el país, tú sabes y vengarme. Porque es que tú tienes que ver el comentario malo que están haciendo sobre ti, entonces tienen que estar haciendo copy paste y cuando no reaccionan pero es que no se dan cuenta que tal, tal, tal. Esa gorra no te queda bien, me pone y yo por ejemplo voy, gracias por tu observación, simplemente la uso porque me gusta, pero si no me queda bien imagínate, le pongo algo así, como haciéndome la víctima ya tú supiste, atrás viene otro y le pone, tú sabes y tú con esa frente deberías ponerte una ahora mismo del Líbano o de Francia de esos países de para allá, mujeres así como tú con ese físico, deciden que van a arrancar para acá porque su país está en mala, nosotros vamos a esperar con los brazos abiertos, pero si de África que está pasando algo, dicen que van a arrancar para acá, aquí se ve una revolución. Impolíticamente correcto con una ruta de análisis quizás distópica en uno de los tantos encuentros totalmente inesperados, esta vez con yo pensaba que era el Pío que se decía ¿no? el Pío, me corrigen ahora Sí, el Pío se dice coloquialmente Pío ya de forma más formal Pero si te llaman el Pío Yo respondo, y más si es para pagarme o para darme dinero o quizás para que alguna mujer me doy algún beso yo quizás voltee la mirada si es como sea tú llámame como te sientas más más suelto ¿Cómo se da, por ejemplo sé que una pregunta al vuelo es como cómo tú llegas al mundo de de las comedias o stand-up comedy pero en el caso tuyo fue un asunto digamos de que te viste forzado ahí o es un tema orgánico que tiene que ver directamente con tu personalidad Tiene que ver directamente con mi personalidad y con mis ganas de no trabajar entonces como mi papá trabaja construcción y yo no podía con un blog físicamente no salía agraciado yo decidí entonces hablar del cuento yo dije bueno si Pepito puede y Blancanieves entonces yo voy a vivir de la palabra entonces en este país no hay dos profesiones en las que tú puedes salir adelante hablando ñeca que es la política o la comedia y como no me interesa mucho la política me fui por el lado de la comedia a mente que no te identifiques con la política no porque no me gusta cogerlo ajeno la verdad algún político con el cual te sientas identificado todo el mundo lo sabe con mi compueblano porque yo soy de Gurabo con Hipólito Mejía no por la parte política sino por la parte del comediante sientes que son colegas somos colegas incluso parte de nuestra inspiración cuando estuve en la presidencia era material diario que teníamos nosotros y yo espero que salga cualquier video de Hipólito para yo reírme es mi inspiración la verdad por encima de Cantinfla y de todo el mundo pero en aquel tiempo o sea ¿cuántos años tú tienes? uff yo tengo tres edades yo parezco de veintipico tengo treinta y siete pero me siento como de ochenta la verdad estoy estropeado o sea lo que estoy lo que estoy tratando de determinar es si en ese entonces tú tenías conciencia discernimiento para calibrar las ocurrencias de Hipólito bueno en ese tiempo no mucho desde antes desde niño yo era así o sea desde antes de los gobiernos de Hipólito yo era de carajito así o sea que tuvieses como el tacto para escuchar a Hipólito y decir eso es genial si yo lo escuchaba y yo decía eso es genial él es un loco pero es genial lo que estoy diciendo y a veces yo decía eso fue una estúpida pero me dio risa si yo tuve ese tacto porque yo pasé por los gobiernos de Hipólito yo recuerdo hasta cuando Hipólito acabó con todo yo recuerdo todo porque yo era de Gurabo y Hipólito es de Gurabo que dijo que iba a convertir a Gurabo en una metrópolis y en que la convirtió y Gurabo se quedó igualito pero por lo menos ya se hacían fiestas había dinero había cosas porque había un par de familiares se hacían un par de cosas y a uno le caía algo a alguna borronita se le pegaba a uno en ese gobierno y la gente decía que había mucho dinero en la calle yo como era un niño no sabía Leónel Fernández Leónel Fernández claro único hombre capaz de venderle hielo a los pingüinos una leyenda de verdad que domina la palabra en todos los sentidos y de la persona que ha llegado más lejos tanto dentro de la política como fuera sin hacerse cerquillo que yo creo que es una parte muy importante del hombre bueno que puede hacérselo con el perdón pero se puso se puso su tinta una vez se puso su tinta una vez hasta que no hago acero se le chorrió y nunca más se lo volvió a poner y Manonca lo hizo Leónel Fernández guajo que en un momento a mí me asociaban un poquito con Honey y la gente me decía mira ten cuenta porque hay rumores de que Leónel y Honey tenían algo yo dije tranquilo que el rabo ladrón tiene 100 años de perdón ok o sea te llegaron a decir que creo que eso no esos eran unos rumores que sonaban ahí pero no sé si es verdad o es mentira pero tú sabes que a uno le sigue la corriente lo que la gente dice en caso de que así fuese estoy haciendo un ejercicio no me compete en la vida privada de Honey pero Leónel no tiene por qué enojarse por eso y salir a disponer de la integridad física de otra persona yo la verdad no sé si es verdad o es mentira pero yo creo que Leónel no tiene tiempo para eso dicen que el único lado donde Leónel ha puesto saliva es en las hojas de los libros que él después de ahí no hacía maná y yo quisiera como esto lo ve mucha gente importante y gente muy seria me gustaría que si Margarita está viendo este video sepa que ella es mi crush yo quiero tener yo quiero ser con Margarita quiero que ella sea mi amante de verdad que si no sé tengo esa fantasía de ella y yo en el acto y decirle esto va a poder el país tú sabes y vengarme ya que no puedo con Leónel hacerlo con ella tengo esa fantasía así que doña Margarita si estoy viendo esto póngase para lo tuyo no quieres no deseas hacerlo con Leónel imagino yo no Leónel no tenés eso tú sabes que Leónel es un hombre que está enfocado leyendo ahora mismo está enfocado él le dice tranquilo tú sabes que el otro día Leónel me imagino que se quedó sorprendido cuando salió Elizabeth Silverio con estas palabras de sistema adámico y Leónel dijo esa yo no la tenía espérate tengo que ponerme a leer de nuevo porque esa mujer tiraba una palabra cada cinco minutos que Leónel no sabía ni él sabía lo que era aneudita loco por ser participativo ser inclusivo eso está muy de moda ahora y darme la palabra pero es que yo quiero solamente reír sí claro así pero ya que quiero reír te quiero preguntar que tú opinas de los haters son importantes la verdad porque claro son los que sirven de motivación y yo siempre he dicho que cuando yo tengo un hater una persona que me odia yo voy a las redes sociales y yo lo sigo yo lo voy a seguir páquete y yo veo todas sus publicaciones porque ya que él me odia a mí yo quiero estar presente en todos los momentos malos que él tenga en su vida y el primer día que él suba un post que le pasó una desgracia yo le voy a dar like le voy a dar compartir páquete porque yo quiero estar presente en tu desgracia porque tú me odias a mí sin ningún tipo de razón entonces los haters son parte de esto de nosotros porque si todo el mundo tú le cayera bien entonces no tiene sentido tiene que tener como esa chispa tú no crees que como un ejercicio de infamia un ejercicio de popularidad incluso hay personas que alientan ese tipo de comentarios para tener más visibilidad hay gente que crea controversia yo no la creo la controversia publicistas baratos de esas estrategias muy pendejas disculpen el término entonces dicen mira vamos a crear algo algo que genere controversia no sé no sé mira tú a ti que no te gusta peinar a mí no me gusta peinarme no damos cuenta sí 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 no tienes que convencerme de eso ahora él no tiene un pelo de tonto y tú no te dejas mostrar mucho el pelo así que bueno claro alguien tiene que hacerlo por usted yo pensé que tú pisaste un cable fue cuando llegué yo dije wow aquí están los cables pelados los micrófonos tú no ves que tengo la mano abajo es para no toparle es que yo hago tierra viejo mira para allá mira desde aquí hacia allá sigue mirando sigue mirando para allá mira yo diría que aquí hay 20 cámaras aquí adentro de verdad yo diría que este es el programa más serio que tiene que ha tenido impolíticamente correcto porque es la primera vez que tiene un un comediante ya yo le voy a anotar eso yo voy a decir que yo fui el primero aquí ya el segundo que venga es copiándome que está imitándome exactamente y con relación a lo que tú decías de los haters a mí lo que me da con los haters que siempre que ponen comentarios por ejemplo siempre habla de que de mi físico y cuando yo entro a su Instagram es un tipo que la nariz no cabe en la foto de perfil y yo digo bro bro siempre quien te critica es por algo que cuando tú entras entonces ahí me da mucha risa porque son personas ¿tú entiendes? ese tipo no me da gracia que si yo que cuando yo entro a su perfil lo veo pero loco y lo que hacen copy paste para que porque es que es que tú tienes que ver el comentario malo que están haciendo sobre ti entonces tienen que estar haciendo copy paste y cuando no reaccionan pero es que es que no se dan cuenta es que tal o tal o tal pero yo tengo yo tengo una técnica cuando hay mucha gente hay un hater que me pone un comentario y yo sé que no tiene la razón yo le respondo a ese comentario para yo provocar una ola de mis seguidores que le caigan encima a él ay que malo yo voy a ese sol le respondo a esa persona sufrida a esa persona sufrida que viene que está reflejando su dolor si su dolor agarra y me pone esa gorra no te queda bien me pone y yo por ejemplo voy gracias por tu observación simplemente la uso porque me gusta pero si no me queda bien imagínate le pongo algo así como haciéndome la víctima ya tú supiste atrás viene otro y le pone y tú con esa frente deberías ponerte una ahí viene otro atrás y dice Dios tiene razón si a él le gusta que se la ponga y ahí viene esa ola si no cómprale una si no cómprale una viene esa ola así o sea que tú te montaste en la ola de victimización no yo ahí me monto yo no me monto en la ola de victimización como tú dices yo me monto en la ola que sea porque yo lo que claro porque yo te he dicho a ti yo lo que soy dime algún caso político que te haya merecido empatía o pena un político local alguna situación alguna situación con un político que me haya merecido pena que te dé pena lástima no los políticos no me dan lástima la verdad porque tienen que dar lástima si ellos se hacen millonarios con lo cual de nosotros farmacia medicare gbc está abierta de lunes a domingo sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de android y la gente también de apple farmacia medicare gbc la de nosotros los dominicanos pero no no hay ningún caso de los políticos me da mucha pena que mucha gente piensa que nuestro síndico de allá de santiago mucha gente me pregunta y tienen esos rumores no sé de dónde sacaron eso que nuestro síndico pudiera tener rasgos homosexuales y siempre me dicen lo mismo tú que eres de santiago es verdad eso a ver tú dices a ver y yo digo yo no creo eso la verdad aunque la entrada de santiago está decoradita hay que decirlo unos corazóncitos unas florecitas rosaditas está muy bonito santiago está como minuciosamente tú sabes decorado pero yo no creo que yo no creo en eso pero tú no crees que sea la falta de salitre la falta de salitre claro porque ustedes no tienen playa es verdad amores y tampoco la capital adiós vea claro que sí bañete en guivia para que salga con un brazo menos yo no dije que hubiera que hubiera playa para bañarse no en guivia hicieron un saneamiento interesantísimo pero no has saneado nada el saneamiento no hizo nada ah tú le probaste el ph del el ph el ph de guivia significa pero hiede pero hiede sin embargo los camarones grandísimos que tú te comes en los restaurantes verdad son de donde lo sacan son de guivia bueno de la franja de las rías de por el osama de por ahí de los osama y encanta todo el mundo yo no he visto a nadie enfermándose que tú no has visto yo he visto a mucha gente enferma ya yo sé el origen es que guivia guivia no es una playa ustedes tienen playa entonces por qué los capitaleños entonces cogen en Semana Santa para Juan Dolio o para otros sitios y tienen playa entonces yo soy para variar te digo algo yo soy santiaguero ya no quieren ver el mismo aire soy santiaguero evito el salitre que está comiéndose todos estos apartamentos que están por aquí por el malecón que tú sabes muy bien eso que el aire está que no le cabe un chisma de óxido y de mojo yo en Santiago estoy nítido con un clima perfecto no hace calor y si quiero ir a la playa Puerto Plata 25 minutos lamentable que tampoco San Juan de la Maguana tiene aunque tiene unos ríos preciosos yo tú no criticaría mucho San Juan de la Maguana si tú no quieres que se te caiga ese pelo que tú tienes así chispoteado ay ¿por qué? porque tu mamá es de San Juan mamá es de San Juan y esa gente tiran hechizo un guanguang mi respeto doña no tengo nada eso fue un comentario todo lo contrario salúdame lindo él hizo un comentario de San Juanero él tiene unas melenas bueno él tiene unas melenas hace para leer yo lo conocí lo peor que me puede pasar es que yo tenga deseo de peinarme créeme yo no quiero peinarme critíqueme no importa atención en cine dominicano tenemos una joya aquí de actriz que puede salir en una película en búsqueda del peine perdido tú te imaginas sale tú ahí mismo no dominicanos hilarantes al fin tú sabes lo que el viraje que le van a dar yo a veces acepto mi dominicanidad entendiendo que veo todo 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 el lado gracioso hilarante y vulgar de cada cosa que me dicen ¿te ha inspirado algún algún show o parte de él Luis Sabinader ah Luis Sabinader claro yo tengo una frase yo digo que Luis es el suegro del país porque yo claro yo estoy enamorado de las hijas de Luis de cualquiera no digas que de una no la que caiga esa es de Luis incluso de esa familia se va Luis se va Raquel se va todo el mundo porque que yo he dicho que Luis Dios mío Luis no tiene una parte íntima es un pincel que tiene esas hijas de él están súper bonitas y yo quisiera señor presidente que si usted tiene tiempo libre yo quiero que usted sea el papá de los hijos míos el papá de los hijos míos es que él pinta tan bonito que yo quiero que él a la mujer mía la preñe porque yo quiero hijos así como las hijas que él tiene entonces Luis o sea que Raquel no tuvo que ver Raquel puso su parte literalmente Raquel puso su parte pero Luis Dios mío señor presidente y la verdad yo vivo enamorado de esas mujeres y según me contaron en un show mío el otro día una de las hijas de él estaba en un show yo no sabía de un show de lo mío se supo cuando ella se fue que era ella y nada ¿qué tú hubiera hecho? no yo no había hecho eso nada porque andaba con el novio supuestamente entonces no podía hacer nada pero lo importante es que yo siempre voy y le pongo su comentario incluso yo he estarqueado la cuenta de Luis Sabina yo he buscado un apellido yo he buscado al baje y él no la sigue la sigue usted es un tiguerazo usted no la sigue porque usted sabe usted sabe que hay buitres como yo y otros que quieren esos Instagram para uno tú sabes deja que un mensajito de vez en cuando cuéntame esa libreta por favor tú no tienes lo Instagram ay me lo va a poner lo Instagram él lo tiene ahora aquí una cosita pero de lo que fulano de de ok ya de que ya ok continúa ok no sé me encanta porque ese nivel de expectación también tiene tiene mucho humor claro porque es triste no sabes lo que realmente le estaba intentando hacer ya sabemos que que por dónde va lo tuyo con la familia presidencial perfecto ya sabemos de que tienes que definirte porque yo caigo en esa familia con el seguridad si quieres con el que sea con el seguridad de la presidencia y que ADN por osmosis tienes un problema porque también tienes una fijación con Margarita y también con las hijas del presidente explícame eso wow es verdad lo que pasa es que no siempre se puede comer filete hay que comer baranjena de vez en cuando para tener un equilibrio hay que tener un equilibrio hay que tener un equilibrio no podemos comer filete todos los días entonces que te digo ya lo de Margarita es una venganza porque yo soy muy vengativo tú me haces algo por ejemplo mira yo soy tan vengativo que ella amiga mía pero si ella me hace una yo me vengo tan vengativo que yo soy entonces que sucede con este caso de que yo lo de Margarita es una venganza pero ya lo de las hijas de Abinader es algo ya personal porque Margarita es un día pero yo me atrevería a casarme con las hijas de Abinader con cualquiera de las tres que él tiene para que tú veas el compromiso social que yo estoy dispuesto a tener con este país que yo me casaría con las hijas de Abinader simplemente para yo en las reuniones familiares los domingos hacer el comentario al suegro y decirle honestamente yo pensaba que a ti te gustaba Margarita porque ella siempre se iba a estar riendo de tu chiste aun fuera malo porque aun cuando ella está enojada parece que se está riendo es verdad tú tienes razón piénsalo pero yo no creo que yo no voy a caer con ella porque a ella le gusta Chayanne y Chayanne parece un triple baile y tiene físico no eso es de cara al box popul con un mes y medio haciendo pechada todos los días tú resuelves tú lo dices por experiencia no 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 a él entonces ahora oye algo oye algo que comediante stand-up comedy ahora no te iría bien como mediador de conflictos te lo digo porque si yo soy bueno mediando conflictos claro ya que has mencionado o hemos mencionado a a Hipólito que es tu mentor uno y has mencionado a Luis Abinader con quien quisieras tener un contacto más íntimo vía el seno familiar pero los dos senos familiares ya ya que se dice que hay un conflicto serio entre Hipólito Mejía y Luis Abinader y alguien tiene que mediar si tú te ofreces y se acepta tu mediación entre Luis e Hipólito ¿cómo sería eso? bueno yo haría lo primero que yo haría un junta en Santiago porque ya que Luis tiene familia allá en el Cibao y Hipólito es de Santiago haríamos un junta allá y como a papá le gusta mucho eso del campo en una finca mataríamos dos gallinas que no tienen nada que ver con el conflicto pero la vamos a sacrificar dos gallinas haríamos una comida bacanísima y una vuelta en caballo primero para aflojar a papá Hipólito y decirle al hombre al lado y todo eso y comenzar a hablar y a poder mediar con ellos y después le vamos a decir vea papá le vamos a dar una vuelta en el Tesla ahora para que usted vea que lo que es porque Luis tiene un Tesla entonces montamos a Hipólito en un Tesla que es que lo déle el caballo y llego y va a ir así cuando le montemos a ese vehículo que ese vehículo si tú mueves el guía el vehículo anda solo lo vamos a comprar con eso entonces yo entiendo que yo voy a estar ahí en el medio voy a estar mediando con eso le vamos a ofrecer no un puesto dentro del gobierno pero sí comodidades un peluquín lo que él necesite para don Hipólito y yo creo que sí que yo puedo mediar con ellos con los dos nada más dame 10 minutos con los dos preocupaciones de cara al gobierno por ejemplo el tema internacional de que supuestamente Mickey Gutiérrez y los demás que ese señor López etcétera y todo eso y los acuerdos que supuestamente se cerraron en el extranjero para que estos elementos hablen si te tocara asesorar al gobierno como parte de una de un servicio de comunicación de crisis ahora hace que el gobierno quede lo mejor digamos situado parado posible de cara a la población ¿cuál sería tu sugerencia? mira yo para ese tipo de cosas soy como el producto interno bruto bruto pero yo creo que para ese tipo de cosas como tú dices yo he aprendido que el dominicano hay que manejar la cosa con cucharita el dominicano no está preparado para uno entonces ¿qué tú tienes que hacer? al dominicano se le dice que sí aunque al final sea no es así la reforma ahora mismo el dominicano la reforma no va la reforma pero ching a ching esas le llevan entrando una a una coladita ching a ching lo que pasa es que de golpe tú supiste que se va a revelar la gente entonces el dominicano tiene que seguir la corriente y como quiera tú le vas a dar por el cocote entonces al final lo que yo entiendo que con esos acuerdos y con todo eso que tú has dicho yo lo que estoy pensando es para qué país que yo voy a arrancar huyendo así que tú como dominicano no te confíes mucho y ve buscando una segunda opción para tú poder vivir un país donde tú puedas descarta a Venezuela que ya ellos vinieron para acá adelante entonces busca otro tipo de países donde tú en dado caso de vaina uno puede emigrar y llegar sin pasaporte porque cuando lleguemos toditos no van a hacer nada no van a bloquear la frontera así que nada loco yo estoy dispuesto ¿qué te opina de la discriminación y el conflicto racial aquí en Dominicana? ¿existe racismo? yo no creo eso porque a mí me da lo mismo un blanquito bonito que un maldito negro o sea yo no no mentira tú sabes que mira aquí sí existe claro que existe el conflicto racial mi amor ¿sabes por qué? aquí somos tan hipócritas y tan racistas que por ejemplo aquí llegaron muchos venezolanos obviamente que los queremos los amamos y los adoramos y les vemos mucho a Venezuela y todo eso pero muchos venezolanos están ocupando los puestos de trabajo de muchos dominicanos y donde tú vas ahí vas a trabajar ahora mismo tienen un venezolano porque es más bonito es preparado también cobra más barato y tiene el pelo bueno o donde tú dijiste que iba a trabajar durante 10 años pero nunca te acercaste ni siquiera a pedir trabajo exactamente ahí hay uno pero ¿qué pasa? que ese venezolano que está ahí tiene tres carreras el tipo ha influido nítido nosotros los dominicanos estamos nítidos con los venezolanos vengan todos pero cruza un haitiano con los que va a vender naranja en una equina tú supiste a pegar a blog y vender cosas y ya tú no quieres ver a ese haitiano en la equina pero lo que pasa es que muchos de los que vienen tú sabes que rabalizan sí está bien rabalizan porque hay haitianos que son empresarios que son estudiantes y abogados pero hay un factor de racismo mi amor porque si ahora mismo ¿de qué país que tú tienes descendencia? ascendencia porque descendencia varios líbano francia españa italia dominicana si ahora mismo aunque francesa hay morenito pero si ahora mismo del líbano o de francia de esos países de para allá mujeres así como tú con ese físico deciden que van a arrancar para acá porque su país está en mala nosotros vamos a esperar con los brazos abiertos pero si de áfrica que está pasando algo dicen que van a arrancar para acá aquí se ve una revolución porque este país dentro de todo nosotros somos muy racistas la verdad ok 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 muy racista para 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 ahí como dice como dice un argentino para para y ¿qué tú opinas del racismo que tienen para con las personas de mi color? eso de teñía ¿qué es lo que se cree? esa hija de papi mami esa nariz de bruja no eso no es racismo para las personas de tu color esos son adjetivos que te han puesto a ti y tú quieres desabogar en este programa que te han dicho a ti lo de descolorir y cosas así pero también así tú tienes más ventaja porque tú vas pasando en la calle ella va pasando yo estoy en mi vehículo y yo te veo que tú vas a cruzar la calle y yo freno y alma un tapón cualquiera lo haría para que tú pases porque tú te ves muy aparente y eres blanquita y bonita sin embargo si va una nacional haitiana que va a cruzar la calle va a durar tres horas porque yo voy a acelerar mi amor no te metas que yo ando rápido yo tengo que llegar a una entrevista con él o sea tú me vas a decir a mí que no hay un sesgo de que yo tengo privilegios por verme como veo aunque me haya tú sabes machacado la espalda trabajando para conseguir todo no hay un sesgo de que yo soy una privilegiada porque sí o que si consigo algo por mi esfuerzo por mi educación por mi empuje nos dirán esa se lo dio a alguien sí eso también son comentarios son comentarios pero yo prefiero eso que te digan eso y que te den el trabajo y no a que no te lo den porque tú eres morenita incluso si tú te ves tu cara tú tienes cara de trabajar en un banco la morenita ¿dónde están? en la cooperativa tú vas a la cooperativa siempre las morenitas están en cop tal vaina cop qué sé yo qué ahí está la morenita pero ¿dónde está la blanquita? en el banco alante entonces son las que están de gerente entonces no me digas eso ok yo tengo media hora tratando de ¿tratando de entender? no, no, no de recordar una pregunta que te iba a hacer pero nada parece que se te olvidó ignorante el pio yo no puedo creer eso a ver, a ver, a ver ¿cómo se te va a ir una idea a ti? ¿para dónde cogió? yo no sé si tú conocías la plataforma previo a estar acá la verdad yo ¿qué te digo? yo soy fiel seguidor de la plataforma desde este momento yo soy desde ahora yo soy fundido con esta plataforma no conocía bien cuál es la dinámica con la joven pero yo estoy dispuesto a donde me llamen de lo que haya que hablar yo fluyo a lo que te llamen a lo que me llamen donde sea ¿tú estás seguro? segurísimo ¿qué tú opinas, Bito? ¿qué es lo que hay? ¿una fiesta vestido de blanco? yo voy con aceite de bebé yo llego dime ¿qué es lo que hay? no me hable con Rodeo hablando de eso el caso bueno interesante el caso de Pete Diddy tu reacción sobre ese escándalo ¿qué te digo? tú sabes que el que tiene cuarto después que tú estás harto de tener cuando tienes mucho dinero de inventar inventan mucha loquera esa gente viven inventando vainas cosa que yo nunca voy a llegar a inventar porque yo no tengo cuarto o sea cuando tú eres súper millonario que ya tú pasas de esto que tu pareja es una mujer cuando ya me jalté de las mujeres ya tengo demasiadas ya es la que yo quiero la tengo vamos con los hombres y después de ahí van tú sabes inventando pilas de vainas entonces yo entiendo que los ricos de esos tiempos han hecho ese tipo de cosas el problema es que yo ahora cuando paso por el supermercado que veo el aceite de bebé ya yo veo eso muy diferente atención Johnson & Johnson hagan un rebranding de la vaina esos aceites no pueden estar al lado de los pamper no no al lado de los durex que tienen que ponerlo porque ya yo no veo eso como algo infantil vendan eso para otra cosa yo veo aceite de bebé yo lo que me imagino es a Peter en una habitación y a Justin Bieber sin ropa diciendo baby eso eso es lo que yo imagino porque me han dañado ya la imagen del aceite de bebé eso que era algo tan inocente tuve aceite de bebé y tu pensabas en un niño en pamper y cosas así pero ya no entonces que te digo a mi lo que me duele es que ese tipo de fiesta que te va haciendo Puff Daddy fuera se hace en la República Dominicana y a uno no le invitan porque aquí también hay un grupo de gente quizá no a esos niveles y con ese tipo de desacatos pero si está en una fiesta privada en unas villas que yo nunca he llegado entonces yo quiero llegar a una de esas fiestas pero es que tu quieres estar en una fiesta de Puff Daddy no sea moralista él está relajando tengo que ser pedagoga en este momento me toca tú sabes como madre porque hay gente que no tiene sarcasmo no, no entienden el sarcasmo es lamentable es triste ahorita me acaban es triste te van a acabar es que yo no soy policía oye que pasa mi amor yo no soy policía yo siempre he dicho si Puff Daddy hizo lo que hizo ahorita la policía de Estados Unidos que lo investigue y lo metan preso y le den calcio y todo eso pion es policía yo soy comediante yo me voy a hacer chiste con la situación vamos a curarnos con eso no vamos a reír yo voy a hacer mi par de rutinas de Puff Daddy no vamos a reír con eso pero quien tiene que resolver no soy yo es la policía hablando de ese caso mi amor yo no soy abogado ni estoy en Estados Unidos ¿por qué la fijación con los animales cuando vas a hacer tus tus cortos en redes? oye que es lo que pasa no es fijación con los animales porque fijación sería zofilia no, ya eso no se llama zófilo eso se llama santiaguero mira que sucede estoy relajando mi amor porque dicen que los dicen que los campos yo estoy allá no es fijación lo que pasa es que yo hago doblajes de muchas cosas y los videos en las redes sociales corren mucho con los animales la gente le llama mucho la atención de los animales y hay mucho contenido entonces la gente me envía los videos para que yo les monte voces como los animales obviamente no hablan el tú montarle una historia a una situación que está pasando con los animales eso te da cierto para tú jugar con el humor con lo que supuestamente los animales están diciendo bueno tú en un tiempo no sé si lo vas a retomar pero también si seguía mucho los doblajes que hacía de los juegos de la NBA yo este año lo voy a retomar la NBA así se llama la parodia que yo hice lo voy a retomar este año de verdad con el hijo de Lebron y le cogí ánimo de nuevo oye que pasó le perdí un poco el amor porque los seguidores de la NBA yo vengo y edito un video de la NBA que duró dos horas porque hay que bajar cinco entrevistas y picar la entrevista y coger un chiste cada jugador y matarme haciendo una edición y lo subo pa 300 comentarios bien me mandan un video de un gatito orinando en una pared yo vengo a ese video le monto una voz que duró dos minutos y lo subo 3000 comentarios vamos a subir los gatos vamos a subir los gatos porque yo no voy a estar cogiendo lucha con la NBA pero entendí porque muchos hombres como tú me han dicho que son seguidores de la NBA que ellos aunque no comenten ellos lo descargan y lo mandan por los grupos pa montarle pira a los amigos entonces he subido a la NBA hay que retomarlo porque fue parte del boom mío en las redes y le voy a dar este año mira yo voy a saludar a los elegidos de San Cristóbal es un equipo de básquet del cual yo soy madrina y ellos son seguidores tuyos son seguidores de la plataforma y sé que van a apreciar el comentario de San Cristóbal que chulo mi jugador de aquí ya es el pere que es de San Cristóbal mi favorito de ahí de San Cristóbal de verdad entonces me imagino que a ellos cuando lo quieren insultar y le dicen tu madrina es a ti que te encajen esos insultos puede ser seguro puede ser pero yo ya tengo demasiado aceite y me rebala a Raúl Cabrera saludos algún funcionario o funcionarios que te inspiren en tus rutinas actuales mira que pasa en las rutinas actuales uno siempre hace chistes con lo que pasa en la política de vez en cuando porque a la gente le gusta eso y la gente siente como que wow se está curando con el político que siempre son como malos la gente ve lo político como si fuera el villano y no necesariamente es así pero nosotros los comediantes no aprovechamos de eso entonces el que esté de turno y que esté metiendo la pata nosotros le vamos a dar su fuetazo le vamos a dar su tú entiendes con el humor no hay uno específico ahora mismo yo los últimos chistes que hacía era por ejemplo yo decía que uno tiene que tener cuenta con lo que uno con lo que uno decía atención porque uno hace un chiste y todo el mundo se ofende esto es un chiste de un animal y aparece de una vez un ecológico que los animales sienten no le va la gracia a eso y tú concha ¿de qué voy a hablar? y ahora más que nunca claro esto es un chiste por ejemplo de un militar y aparece un policía en esta institución hay gente seria los militares y los policía no son los mismos sí pero un chiste de ellos aparece una vez un militar hay gente seria aquí no le va la gracia entonces un chiste que el leonel es un ladrón y aparece un ladrón no comparen que hay niveles entonces tú por ejemplo tú no sabes ya de quién hace chiste hay que tener cuenta de quién que tú vas a hablar entonces yo agarro y hago chiste de quien sea tú sabes por ejemplo vivo ahí en las redes sociales que subieron un video que no sé en qué plataforma en la que estaba Amarante Baré que se llama Amarante Baré sí guau y yo lo vi y dije manín mi hermano y me di un deseo no sé de jugar con la piedra papel o tijera porque tú sabes que es fácil ganar y la madre que tira el papel entonces no son vainas que uno se las y se cura con los políticos por tan frío los políticos de verdad un consejo mientras más lean y más acucioso sean más cómicos van a encontrar la vida y van a tener una visión más amplia porque eso de que no entienden el sarcasmo es triste o sea el hecho de que no aprecien el humor negro el sarcasmo es triste piénsalo mira eso que tú mencionaste Danilo uno de los políticos que tiene la visión más amplia porque tiene un ojo para acá y otro para acá o sea una visión 360 casi mente Danilo que cuando pasó lo que pasó con su hermano que decía mira que mi hermano era un que robaba unos cuartos una vaina y Danilo decía que no que él no sabía nada de eso y yo le digo mi amor tú eres vico no ciego o sea tú tuviste que haber por ejemplo y David que Danilo del Sur nos relajamos con eso pero si él tiene su problema de estrabismo ¿qué tenemos nosotros que hacer? relaja con eso o sea no es que nos estemos curando en mala onda porque el problema del estrabismo era con la vista y lo que se travió fue el dinero del pueblo y yo acá en Impolíticamente Correcto Genja, Tejeda Neody Santos gracias por llegar a la parte final de esta conversación se puede decir y otro vuelve ¿verdad? gracias Neody yo cuando él quiera yo vuelvo de verdad yo sé que tú estás fuera de tus aguas y yo también estoy fuera de la mía y al final casi nos ahogamos los dos pero lo importante fue que fluimos la tenemos ella aquí presente la gente tiene que estarse curando esto va a generar comentarios súbelo distorsiona el título pon lo que tú quieras Pío me gusta eso sí Pío quiere estar con la hija de la vinader Pío le tiene mala fe a Margarita te voy a dar 20 títulos tú lo pones ahí lo todo y me lo manda a mí creamos una ola de haters esa es la actitud sea positivo esa es la actitud yo soy un infeliz feliz exacto porque soy un infeliz económicamente pero soy feliz es importante bueno suscríbanse activen la campanita comenten compartan den like en pie hasta el próximo Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real puedes contar con Resorte Media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8k 6k con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube también puedes contar con nosotros Resorte Media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829 741 361 741 741 741 741 741 841 841 941 941 941 941 1041 1041 1041 1041 1041 1141 1141 1141 1141 Gracias por ver el video.